Ahí está el violín de Adalberto Escobar El arpa del maravilloso Encarnelito Contreras Asociación musical Mercurio de Juan Cabelica Para bailar, para gozar en la costa, sierra y selva ¡Eso! ¡Ahora, ahora pues! ¡Quiero verte bailar, Cholita! Mi preciosa paisanita, qué bonitos ojos tiene Mi preciosa paisanita, qué bonitos ojos tiene Con esos ojos que tienes, siempre me estás mirando Con esos ojos que tienes, siempre me estás mirando Dale, 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 goza, goza En los Estados Unidos, Juan Ochoa y esposa Julia A la distancia, a la distancia ¡Eso! 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 ¡Jarana, jarana, jarana, toda la noche! ¡Que viva la fiesta! Y dice, y dice, y dice pues ¡A el Hora de Nueva York para Alejandro Escobar ¡Así de goza! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Dice! Eso, 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 vamos, vamos, vamos Goza, goza, la gente me comanda Viste, eso, 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 ahí está la gente en copas de caca, a huaicha, a granja Sasa, 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 cuyan la mucas rangi Cuchiwa tu tarantispa, ay, saca, chan, la mucas rangi Ay, saca, chan, la mucas rangi Goza, sasa, 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 cuyan la mucas rangi Cuchiwa tu tarantispa, ay, saca, chan, la mucas rangi Ay, saca, chan, la mucas rangi Eso, 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 vamos, vamos, puede, puede Baila, goza, 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 goza la vida, goza la vida Ingranta Y dice, ahora Vasito de cerveza Vasito de cerveza Roncito cartabio Vasito de cerveza Roncito cartabio Que amargo te volví en mi despedida Que amargo te volví en mi despedida Que bonito, que bonito, que bonito Para los Estados Unidos Y ahí está Boris Valky A la distancia Un saludo especial Eso, eso Vamos, vamos, vamos Sigue gozando, sigue gozando Y dice, 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 dice Caricha moris, ay, saca, pera, porichca Cerveza con mazajita, pera, estupacca Algo desgraciado, yo me trago a canama Algo desdichado, yo me trago a canama Ay, ay, ay Reloj de campalma, cari, mi traición Reloj de campalma Cadena, cari, mi traición Tócame las horas Para respirarme Tócame las horas Para respirarme Eso Así se goza Con la gente linda de Pampa, Sella Caja Chuchu Pampa, Sanchacoto Eso Así 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 Me gusta Si me gusta Lo besita Eso Eso Yo no sé Qué bonito Qué bonito Qué bonito Mercurio Producciones Internacional Con el Papicha Corazón Con el Papicha Corazón Gracias.